Eh, amigos, no, no es un espejo, sí, están viendo a mi hermana con mi skin, es un bug de esta nueva actualización, pero espero que ya lo arreglen pronto, porque sí, es muy extraño ver a mi hermana con mi skin, pero quería decirles esto antes de empezar con el video. Episodio número 23, amigos, de Nocturland, para este video les voy a poner un reto, y es que le den like y se suscriban si aún no lo están, pero en menos de dos segundos, uno, dos. Episodio número 23, amigos. La presentación, que esa la grabé cuando tenía más vida, y también antes de que pasara toda esta tragedia. ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno, pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Nocturland, y aquí me encuentro con mi hermana que trae mi skin. ¡Hola! En esta nueva actualización que aparece como beta, ahí ven ustedes, que dice beta en un color anaranjado rojito. Mi hermana se puso su skin, y le aparece la mía. Yo sí traigo mi skin, miren, ahora sí la traigo, pero mi hermana también. Ahora vas a sufrir tú, Kitty, de traer mi skin. Ahora yo no voy a traer la tuya. Y amigos, en este episodio vamos a hacer varias cositas, Kitty. ¿Ven? Espérame, voy a ver si tengo comida. ¡Oh, es cierto! La comida es muy importante, amigos. Vamos a revisar si nosotros tenemos. Sí, tengo unas cuantas chuletitas que sí me van a servir. Vamos a la fogatita de mi hermana, y voy a colocar en esta parte, amigos, las tres terneras crudas, y también... ¡Uy! También tengo una chuleta de cerdo cruda, pero esto lo vamos a poner aquí. Kitty, aléjate de esta parte. Vamos a esperar unos cuantos segunditos, amigos. ¡Listo, amigos! Ya están botando las comiditas. Uy, ya casi que me quemaba aquí en esta parte. Kitty, ¿ven? Tenemos que ir nuevamente, pero ahora nos vamos a ir a vengar de esos pillagers. Sí, amigos, se llaman pillagers. Ustedes me dijeron en los comentarios, porque sí, sí leo los comentarios. Les digo, amigos, que yo sí leo los comentarios. Es que me estaba yendo por otra parte. ¡Ey, Kitty, me caí! ¡Me caí! Estoy aquí abajo de una pequeña cuevita que me caí. Yo sí sé más o menos por dónde es, pero para eso vamos a ocupar, Kitty. Y que nos pongamos nuestras voces de ardilla. ¿Dónde estás? Yo voy para... ¿Dónde estás, Kitty? ¡Ey! No, puede ser. ¿Empezó a nevar? ¿Es en serio? Yo no quiero que estén nevando. Voy a quitar la nieve y voy a aparecer también con mi hermana. ¡Listo, amigos! Ya sin nieve. Y ahora sigue que estoy con mi hermana. ¡Vámonos, Kitty, vente! Ya estarán escuchando nuestra voz de ardilla, amigos. ¡No, no tengo vida ya! ¿No trajiste comida, Kitty? No. A ver, vente, voy a dar esta chuletita de cerdo cocinada. ¿Eh, rápido, Kitty? Ahí está. ¡Vámonos, vámonos, vente! Tenemos que encontrar rápido la parte donde está la casa chosa de los villagues. Que sí, vamos a destruirla, Kitty. Para eso venemos en este episodio. Vamos a destruir a todos los villagues. Espero encontrarlos rápido. ¡Ay, me caí otra vez, Kitty! Me estoy cayendo mucho porque todo esto está muy peligroso. Hay muchos huecos donde podemos caer, Kitty. ¡Cuidado! ¡No, no, no me estoy regresando! Simplemente estoy observando por los lados para recordar por dónde es. Dónde tenemos que ir. Igual, de todas maneras, Kitty, como veremos con la voz de ardilla, ya estamos un poco más rápido. ¡Uy, escuché que algo se rió, Kitty! ¿Escuchaste que algo se rió? ¡No! ¿No? Yo tengo los audífonos y estoy escuchando que algo se rió, pero creo que fue algún mob. Bueno, nos quiere asustar, amigos, algún mob. ¡Uy, no vayas, Kitty! ¡Uy, me quedé atorado! ¡Uy, son muy peligrosas! O sea, sí, te dan comida, pero no. Son bastante peligrosas esas vallas. A ver, vallas, ¿dónde están? ¿Te las robaste, verdad, Kitty? Sí, supuse que te las habías robado. ¡Ey, me quedé atorado otra vez! Esto es muy peligroso, amigos, estar aquí. Y eso que no estamos de noche. Kitty, ¿no hay rastros todavía de los pillagers? No, pero es para acá, ¿no? Yo encontré una cueva que voy a dejar una señal con antorchas. ¡Sí, tan solo tuviera antorchas que no tengo! Bueno, eso después lo vendremos a explorar. Y acá hay otra cueva también. ¡Ey, algo me está lanzando flechas! ¡Kity! ¿Kity, voy a morir? Voy a morir. ¡Uy, un estafador aquí! ¡Un estafador! ¿Qué más quieren de mí? ¡Sí, se está haciendo de noche! Y aparte, sí, se está haciendo de noche. ¿Qué es lo que hago? Vamos a hacer una teletransportación, amigos. Ya fue mucho de hablar con esta vocecita. Por eso es que vamos a hacer una teletransportación. ¿Hasta cuándo encontremos a los pillagers? Amigos, ya encontramos la guarida de los pillagers, pero también están dos creepers que nos quieren asesinar. Kitty, me alcanzó a explotar este creeper. Vamos a hacer algo que ya tenía ganas de hacer. Y vamos a destruir esto. Pero ahí están los pillagers, Kitty. ¿Kity, trajiste tu mechero? Sí. Porque yo no tengo nada. A ver, Kitty, lánzame el mechero. ¿Tú lo vas a distraer? Momento. ¿Ya se dieron cuenta que soltamos al golem, Kitty? ¿Se dieron cuenta? ¡Uy, uy! Amigos, a mi hermana le lanzó una flecha. Ya me voy yo de aquí. Voy a prenderle fuego a todo. Esos pillagers van a morir, amigos. Yo también. Me viene siguiendo, voy a morir. Ya, ya asesinaron a mi hermana. Voy a quemarles todo esto. Kitty, yo voy a vengar tu muerte. Uy, aquí hay unas cuantas cositas. A ver, vamos a seguir incendiando todo esto. Se lo merecen esos pillagers, amigos. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! No, no puede ser. ¡Vamos! Uy, ahí están. No creo que me vean debajo del agua. Pero si me ven, se van a enojar mucho. Porque lo que hice, Kitty, ni siquiera a mí me gustaría que alguien me quemara mi guarida o mi casa. Uy, se está quemando todo. Y creo que hay un villager allá arriba. A ver, esto lo tengo que ver. Y ustedes también lo tienen que ver, amigos. Vamos. ¡Miren! ¡Qué bien se siente esto! ¿Ven? Le prendí fuego a todo esto de los villagers para que se quemen. ¡Uy! ¡Aquí está uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Traigo una ballesta! ¡No, no me van a asesinar! ¡No me van a... ¡Me asesinaron, Kitty! ¡Me asesinaron! ¡Sí, les quemé su guarida! ¡Ya estoy a punto de llegar, amigos! ¡Estos villagers! ¡Sí que se enojaron! ¡Y quién no se iba a enojar si les prendí fuego! ¡Uy, conejito! ¡Vete de aquí, conejito! ¡Kitty, cuidado! ¡Son bastante veloces! ¡Había esto por acá tirado! ¿Qué cosa, Kitty? ¡Corrales! ¡Ok! ¡No lo vayas! Lo voy a ocupar las vallitas. Y también este piquito que no tengo un hacha para poder destruirles, pero está bien. ¡Ya lo quemamos, Kitty! ¡Oh, no! ¡Quedó uno! ¡Dos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Kitty! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Son dos contra mí! ¡Son dos contra mí! ¡Sí, me gané! ¡Me gasté las dos botellas de chico! ¡Me asesinaron, Kitty! ¡Me asesinaron! ¡Amigos! ¡Estos villagers son bien aprovechados! ¡Me agarraron entre dos! ¡Y me asesinaron muy rápido, Kitty! ¡Acá andan! ¡Le vi las patitas! ¡Vi que iban caminando unas patitas por allí, amigos! ¡Y eso me da mucho miedo! ¡Ahí anda! ¡A ver! ¡Vamos a darle pul de espalda! ¡Vamos! ¡En la cabeza! ¡Ay! ¡Kitty, me diste a mí! ¡Me quitaste! ¡Ay! ¡Me diste un efecto, Kitty! ¡Y aparte hiciste que no le diera al pillager! ¡Viene por nosotros, güey! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Arcaso! ¡Arcaso! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte, Kitty! ¡No! ¡Me asesinó otra vez! Amigos, parece que esas cosas feas Que sí, son villagers Ya sé, pero me gusta decirle cosas feas Parece que son infinitas Por más que asesinamos Siguen apareciendo más y más y más Y eso está bastante peligroso Hasta asesinaron a mi hermana también Que voy a agarrar tus cosas, Kitty Y también unas cuantas ballestitas Que les estamos quitando Porque sí, de perdida Nos tienen que dejar algo Vamos a ver cómo quedó su refugio ¡Ay! No puede ser No puede ser Aquí está otro No, 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 no No, no, no No me van a asesinar otra vez, Kitty Mejor me voy a ir No Bueno, si es que me quiere perseguir Está bien No, creo que venga atrás de mí, Kitty A ver Si viene, no se canta No te que te maten Pero creo que ya se cansó ese Espero que sí ¿Qué raro? Es que me tuvo miedo, amigos Sí, porque... ¡Argírate! ¡Argírate! ¿Dónde? ¡Argírate, Kitty! ¡Argírate! ¡Argírate! ¿Dónde? ¿Voy a matar? ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está esta cosa, amigos! ¡No, no, 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 no! No voy a dejar de correr, Kitty Ven, ayúdame ¿Y por qué? Ayúdame porque estamos en equipo los dos ¡Ay! ¡Me regresé! ¡Me regresé! No, no, no Estoy en mucho peligro, amigos Y en estos momentos Están escuchando mi voz ¿Sí? De ardía porque necesito Correr bastante rápido Cerdito Corre Vete a un lugar Donde tú sepas que van a estar tus cosas Ay, no sé dónde, Kitty A ver Vamos, creo que le tiene miedo al agua, ¿verdad? Espero que sí le tenga miedo al agua Vamos, 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 vamos ¡Ahí viene! Corre Sin nada también Sin nada, Kitty Sin nada de esa cosa Espero que no se me bajen las chuletitas ¿Pero por qué me estás persiguiendo hasta acá? Voy a seguir corriendo Voy a seguir corriendo Tengo más miedo que cuando se me aparecen entidades, amigos Pero sí, amigos Estoy... Me está botando mucho el corazón Anteriormente estaba grabando en busca de cosas paranormales Y créanme que no me asusté tanto Porque las entidades no me persiguen como esta cosa ¿Dónde viene? Es que parece que también se teletransportan Porque ahorita dije que ya no me estaba persiguiendo Y resulta que sí Mata la mata No, Kitty Es que si me paro me va a asesinar No importa, Kitty Pero estoy en un bioma Donde posiblemente, amigos Encuentra abejas Sí Es una de mis misiones Encontrar abejas Uy, me dio un tironcito de lag ¿Se habrá spawneado aquí abajo? Estamos jugando nosotros solos Miren, amigos Para que vean que no entro nadie Y sí, todavía siguen escuchando mi voz de al día Pero vamos a buscar una abeja Ya que en estas nuevas actualizaciones Metieron las abejas Y voy a aprovechar Ya están escuchando mi voz normal, amigos Estoy en busca de una abeja Sí, porque hay abejitas Y espero encontrar unas Ya que estoy perdido Sí Tuve que correr muchos Pero muchos metros O kilómetros Aquí en Minecraft Para poder sobrevivir A los villanguers Y mi hermana Bien a gusto En nuestra cueva casa Pero Kitty Debería de salir Sal a explorar En busca de una abeja ¡Aquí está una abeja, Kitty! ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Una abeja! ¡Ay, qué bonita! ¡Avejita! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ay! Tomí las abejas ¡Ay, gorda! No se puede mover ¡Amigos, también las abejas Te asesinan! ¿Qué traen contra mí? Le aplasté Le aplasté la grabación, amigos No saben ni dónde aplastar Ahí está Le aplasté por equivocación Pero no No voy a recortar esa partecita Porque quedó muy buena Amigos, miren esa abeja ¿Ya estoy grabando que no? Sí, sí, estoy grabando todavía Las abejas, miren Por si no sabían, amigos Le pegas Y hacen Va a ser muy extraño Creo que te picotean una vez ¡Ay! ¡Se metió la colmena! ¡Ráncala, ráncala! ¡Tétela! ¡Vamos! ¡Se le pusieron los ojos rojos! ¡No! Pero de lo gorda que está Ni se puede ¡A ver! ¡Vamos, vamos! Un golpecito A ver Buenas noches ¡Ay! ¡Vente! Buenas noches ¡Ay, lo asesiné! ¡Ay, no te dan nada! ¿Para qué, pues? Kitty ¿Viste que se convirtió En una colmena? Sí Porque esa colmena No estaba Se convirtió la abeja En una colmena ¡Mira, algo verde! ¡Algo verde! Es una flor, Kitty Yo que quería Seguir buscando Abejas Pero ya que la encontré La asesiné Pero es que Me ganó la tentación, amigos Quería saber ¿Qué hacían esas abejas? Yo que después Bueno, me metí a más Si eran inofensivas O no Pero creo que Sí son algo dañinas Sí te hacen daño Bueno, cuando tú las atacas Si no las atacas No te hacen Absolutamente nada Y se le pusieron los ojos rojos Eso sí me dio mucho miedo Pero solamente te picotean una vez Y ya Por lo menos Conseguí El propósito también Porque si era un propósito O una meta En este episodio Encontrar la abeja Y sí la encontré Y mi hermana No me ayudó Sigue estando en nuestra casa Amigos Está refugiada Voy a hacer una teletransportación Y empezó a llover Y empezó a llover ¿Qué más quiere de mí? ¿Qué más quiere de mí Minecraft? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? Hacia mi cueva casa Después de mucho tiempo de estar perdido amigos Ya estoy aquí con mi hermana Que soy yo Eso es muy extraño Me incomoda Kitty Un poco ver mi skin en ti Pero Me voy a acostumbrar O espero Que rápido arreglen este bug Amigos En este episodio Han pasado muchas cosas Una que Me divertí bastante Haciéndolo Que fue quemar En la guarida De los villaggers Otra a correr Del villaguer Que me estaba persiguiendo Mientras Voy a estar Haciendo unos cuantos carteles Mientras les platico Lo que estuvo pasando De intenso En este episodio A ver Los cartelitos Les digo que también Me divertí un poco Pero también me asusté mucho Cuando a esa abejita Se le pusieron los ojos rojos Ya me veía muerto Es muy peligrosa Pero si no la atacan No les va a pasar Nada amigos Así que ya saben Cuidado con esas abejas Se ven inofensivas Pero en realidad No Si te pueden asesinar Y también Que otra cosa pasó Que me perdí Si Estuvo muy peligroso A ver Voy a colocar Aquí abajo Como siempre En cada episodio Amigos Kitty ¿Por qué vienes para acá? Quedo Ah No habías venido ¿Verdad? No Ok Tú mira bien Kitty Cómo está quedando Todo esto Aprecia Todo lo que llevo Llevo varios puestos aquí En los carteles Y faltan los cuatro De este episodio Amigos Vamos Vamos a colocar Por esta parte A Juanito Uy Ahí está Juanito García Que le mando Un gran saludo Vamos a poner Por esta parte A Melisa TV Perfecto Por acá Vamos A colocar A Golden Men Y por último Vamos A colocar A Lucy Chan Y listo amigos Estos son los cuatro Suscriptores De este episodio Les mando Un gran saludo A todos Y como siempre Les digo A ti Si Que estás viendo Este episodio También te mando Un gran saludo Kitty Vamos a revisar Como normalmente Lo hacemos Porque si No nos olvidamos Amigos Que tenemos Nuestro Corral Pero ahora si Voy a quitar Este árbol En el video pasado Nada más Pasé a decirles Buenas noches Buenas noches Pero ahora si Vamos a quitar Este árbol Que no me gusta Que esté aquí Ahí está Perfecto Si debería Hacerme Un hacha Y digo debería Porque no me la voy a hacer Todavía amigos Después me la voy a hacer Es que si Se me olvida Me da risa Porque también A veces que leo Comentarios Que dicen Nadie Absolutamente Nadie Megandroid Picando madera Con un pico O talando Madera Con un pico Eso es muy extraño Pero si Me da risa También leer Esos comentarios Amigos Listo Así mucho mejor Kitty Ya no estés plantando Árboles Vamos a darle Un golpe A mi hermana Ay me dolió A mi también Me dolió La espalda Amigos Porque soy yo Miren No Hazte para allá Arbolito No vacas No tengo comida Para ustedes Quieta Kitty Quieta Que ya mero Me voy a morir Estás viendo que Soy un soldado Ey Kitty Estás viendo que Sobreviví A la persecución De un Villager No Kitty Me queda Medio corazón Kitty Voy a morir Y miren amigos Esto quedó Después de la Batalla Campal Que tuvimos Con los Villagers Tres Ballestas Tres Ballestotas Que ya se están A punto de acabar Que no me van a Servir de mucho A ver Donde está mi hermana No 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 Ey cálmate Porque te voy a pegar No no Ni me tientes Kitty Que ya me queda Medio corazón A ver Le voy a dar un Bolazo de nieve Vamos Uy Rompí el arbolito No Kitty Ya corretí mucho Y Un polvaerón Lleva Lleva un tierrero Amigos Ya pues Ya que se acabe Hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Amigos Si les gustó Ya saben que Me pueden regalar Un like Compartir este video Con todos sus amigos Suscribirse La primera vez Que veo en uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias!